Son las imágenes que registraron las cámaras del sistema integrado EQ911 durante este feriado por Navidad. Ríos de gente en los sectores comerciales de la capital donde el distanciamiento era casi nulo. Un factor común entre comerciantes y transeúntes fue el miedo al contagio. Terrible, sí estoy asustada. Pero vienen a su familia, tal vez se compran. No, solo vi de almorzarme allá abajo, pero está bien feuco, así que ya me voy rápido a la casa. Todos los días tengo miedo de salir a la calle porque algún día puedo contagiarme. Me arriesgo por la responsabilidad que yo tengo que mantener en mi casa a mi hija, es lo que me obliga a salir. Durante estos días se registró un total de 841 alertas por aglomeraciones en Quito, 179 de ellas solo en el Centro Histórico, un sitio al que acuden los ciudadanos por los buenos precios. Digo, también las posibilidades que uno se está viendo por el trabajo, la situación está bien crítica, yo creo que todos estamos pasando por lo mismo. Para otros ciudadanos no hay otra opción, pues a diario este es su sitio de trabajo. No tenemos empleo, si no salimos a las calles, ¿quién nos va a mantener? ¿Quién nos va a dar una fuente de trabajo? Si salimos a la calle es porque tenemos familias atrás de nosotros. Para evitar un mayor número de contagios, cerca de 5.000 funcionarios participaron en una serie de operativos. El objetivo era garantizar el cumplimiento de medidas de bioseguridad, pero en sitios tan aglomerados es realmente difícil. Pues actualmente tenemos alrededor de 40 policías desplegados en lo que es el sector de Lipiales. De igual manera apuntamos con los patrulleros y las motocicletas. Fueron levantados 14 actos de inicio sancionatorios, 3 por libar en el espacio público en los sectores denominados más conflictivos que fueron la comuna, Guajaló y Qutumbia. Tuvimos 6 actos administrativos por no usar la mascarilla, esto fue en Amaguaña, en Solanda y en San Diego, y 4 por no respetar justamente la licencia única de actividad económica. Con corte al 26 de diciembre en la provincia de Pichincha se clausuraron 7 establecimientos y se suspendieron 57 eventos. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas.